¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 8, temporada 1 de Pájaro Soñador, Erkensikus. Comencemos. Este capítulo comienza con Sanem. Ella está en la habitación con Jan. Jan ya está listo y le dice, ¡Qué raro! Que Arzu no me haya llamado. Ya casi es la hora de vernos. Sanem dice, No te preocupes. Llamaré a su habitación y veré qué pasa. Sanem toma el teléfono y finge llamar. Ella dice, ¿Con la habitación de la señora Arzu? Sí. ¿Qué? Bueno, está bien. Jan le pregunta qué pasa. Sanem dice, Ella no está. Salió a montar bicicleta. Jan dice, ¿Qué? Esto debe ser una broma. ¿Acaso quiere tomarme el pelo? Sanem dice, Igual que el señor Emre. Jan está a punto de salir de la habitación. Mira a Sanem y le dice, ¿Qué dijiste de Emre? Sanem le dice, Dije que Arzu no quiere hablar con nosotros. Es obvio. Se nota. Pero quizás si le decimos al señor Emre que la llame, ella sí quiera hablar con él. Jan dice, No, claro que no. Yo vine hasta aquí para solucionar esto. Vamos y alquilemos unas bicicletas. Jan y Sanem alquilan las bicicletas. Sanem le dice, ¿Pero cómo encontraremos a Arzu? Jan dice, En la recepción me dieron un mapa de la ruta en bicicleta. Con suerte la alcanzaremos. Jan y Sanem empiezan a manejar. Kilómetros más adelante ellos llegan a un acantilado y enfrente el mar. Sanem dice, ¿Nos podemos bajar aquí? Solo vi este paisaje en fotos. ¿Me puedo tomar una foto? Jan le dice que sí, pero con cuidado, no te vayas a caer. Sanem ve una piedra en medio de la orilla y dice, Esa piedra se llama la novia. ¿Sabes por qué la llamaron así? ¿Sabes la historia? Jan le dice que no, pero cuéntamela. Sanem dice, Hace tiempo en un pueblo una chica se enamoró de un capitán de barco. Él era extranjero. Cuando él fue a pedir la mano de la chica, el padre dijo que no se la entregaría a un extranjero. Entonces la chica y el capitán de barco decidieron fugarse. La chica se puso su vestido de novia y esperó al capitán en la orilla del mar. Lo esperó durante horas, que se convirtieron en días, pero él no apareció. La chica deseó convertirse en piedra si no lograba estar con su amado y en piedra se convirtió. Jan dice, Qué triste. Sanem dice, Sí, es triste. Ella se resbala y está a punto de caer por el acantilado. Jan la sostiene entre sus brazos y ambos se quedan viéndose fijamente a los ojos. Luego de un rato, Jan y Sanem regresan al hotel. Jan dice, No pudimos encontrarla. Vamos a su habitación. Sanem dice, Está bien. Ojalá podamos encontrarla. Jan ve a Arzu en la puerta de su habitación. Jan le dice, Te estuve buscando todo el día. Arzu dice, Yo también te estaba buscando. No fuiste al tour en barco. Jan le dice, Me dijeron que tú fuiste a montar bicicleta. Jan mira a Sanem y Sanem dice, La recepcionista del hotel me dijo que usted había salido en bicicleta, pero quizá se equivocó. Jan se va a su habitación y se lleva a Arzu. Ambos toman asiento y Jan le invita algo de beber. Arzu dice, No tomo nada, pero llámame Arzu. No señorita Arzu. Yo te llamaré Jan. Ahora nos conocemos. Sanem dice, ¿Qué? Arzu y Jan la miran y Sanem dice, Disculpen, es que me sorprendió que no bebas nada. Al menos agua fresca. Arzu dice, Está bien. Agua sí. Arzu le dice a Jan, ¿Podemos hablar a solas? Jan dice, Sí, claro. Vamos a la terraza. Ambos salen y Sanem sale con el vaso con agua. Se lo entrega a Arzu y le pregunta si está bien. Arzu bebe el agua y dice, Sí, está muy fría, pero está bien. Sanem le pregunta a Jan si quiere algo. Jan le dice, No, ahora puedes irte. Sanem entra, se para al lado de una ventana e intenta escuchar lo que hablan, pero no logra oír nada. Arzu le dice a Jan, ¿Te imaginas lo que pensaría la gente si algún paparazzi nos tomara una foto así, aquí? Tú eres el soltero de moda y yo la chica guapa de moda. Las revistas titularían La pareja del año. Jan dice, Menos mal, no hay ningún paparazzi por aquí. Jan dice, A lo que iba. Vine a hablarte de mi propuesta. Arzu dice, A mí me gustaría trabajar contigo. Jan le dice, No entiendo por qué firmaste con Aileen. Cancela eso y ven conmigo, mi empresa te necesita. Primero te comprometes con nosotros, luego vas a firmar con Aileen. ¿A qué viene ese cambio? Arzu le dice, ¿Te refieres a la empresa de tu padre? Ahora la administras tú. Jan dice que sí, tienes que volver con nosotros. Arzu nerviosa dice, es que no puedo. Aileen me está chantajeando. Jan pregunta, ¿Con qué? Arzu dice, me da vergüenza. Aileen tiene una foto antigua mía cuando era gordita, tenía muchos granos. Si ella envía esa foto a la prensa, será mi fin. Jan dice, Publica tú esa foto antes que ella. Públicala en tus redes sociales y comenta. Me gusta tal y como soy. La belleza está en el interior. Arzu dice, ¿Eres un genio? Lo haré ahora mismo. Arzu sube la foto y abraza a Jan. Sanem ve esto, sale de la habitación y llama a Emre. Ella busca la señal en el teléfono. Logra llamar a Emre y le dice, Jan y Arzu están reunidos. No pude impedirlo. Emre le dice, te estuve llamando mucho, pero sonaba el teléfono apagado. Haz lo que tengas que hacer, pero sépáralos. Sanem dice, está bien. En la terraza de la habitación vemos a Arzu. Ella está feliz y dice, no puede ser. Acabé de subir la foto y ya tiene 1200 likes. Jan dice, ¿Viste? Ahora ya no tienes que trabajar con Aileen, Arzu dice, pero firme contrato. A ver, dime, ¿Qué me puedes ofrecer tú en cuanto a lo laboral? ¿Tú tomarás mis fotos? Jan dice, claro que no. Yo no soy fotógrafo de modas, pero te conseguiré el mejor. Arzu le dice, esta noche podemos vernos y hablamos de lo que puedes ofrecerme para irme a trabajar contigo. Sanem logra escuchar esto. Sale corriendo con un amante y le cubre las piernas a Arzu, quien estaba en pantalones cortos. Sanem le dice, está empezando a hacer frío, es mejor que te cubras. Arzu se quita el amante y le dice, no, no tengo frío. Jan solo mira a Sanem y Sanem dice, ¿Quieres que me vaya, verdad? Jan dice, sí, vete. Sanem entra y sigue viendo a Jan y a Arzu por la ventana. Arzu le dice, si tú no me tomarás las fotos, entonces mejor me quedo con Aileen. Jan le dice, está bien, te tomaré yo las fotos. Arzu abraza a Jan y le dice, está bien, entonces esta noche cuando nos veamos para cenar, hablaremos de todo con calma. Sanem dice, diablos. Ella sale de la habitación, ve una alarma contra incendios y la activa. Todos los huéspedes del hotel salen corriendo. Arzu sale corriendo y se va. Jan sale caminando despacio y ve a Sanem al lado de la alarma. Jan ríe y Sanem le dice, algo se está quemando, tenemos que salir. Jan ríe y dice, ¿tienes hambre? Sanem dice, sí. Jan le dice, pide algo a la habitación, yo saldré a cenar en un rato con Arzu. Jan se va riéndose y Sanem le grita, iré a comer a un restaurante bonito que me dijeron que estaba cerca al hotel. Sanem sale del hotel a caminar un poco. Sanem sale del hotel y se va a la orilla del mar. Ella se queda viendo el azul del mar y luego se quita los zapatos y se mete al mar. Sanem ve a Jan entrando al mar y saliendo debajo de ella. Él la toma en la cintura y Sanem le dice, señor Jan, ¿qué hace? Jan le dice, discúlpame, te vi aquí y no pude resistirme. Sanem empieza a reír y dice, esto debe ser un sueño. Jan ríe y dice, sí, es un sueño. Sanem frota sus ojos y ella seguía parada en la orilla del mar. Todo fue un sueño. Ella empieza a caminar por la orilla del mar. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Jan y Arzu en el restaurante del hotel. Arzu dice, estoy feliz que estemos los dos juntos cenando en este hotel. Jan solo la mira y Arzu empieza a hablar, pero Jan solo la mira y no le pone mucha atención. Él solo recuerda a Sanem, su rostro y sonrisa. Arzu sigue hablando y Jan solo la mira, pero no dice nada. Por otro lado, vemos a Sanem. Ella está cenando sola en el restaurante bonito cerca al hotel. Luego de un rato, Jan llega, se sienta enfrente de ella y le dice, ¿qué estás comiendo? Parece pescado. Sanem dice, son sardinas, pero aquí no te traen cubiertos, te las tienes que comer con las manos. Jan ríe y pide una porción de sardinas para él. Ambos comen y ríen. Jan y Sanem terminan de comer y empiezan a caminar por la orilla del mar. Sanem le dice, supongo que debe ser duro tu trabajo. Fotografiar a mujeres, niños, migrantes. Jan dice, al inicio es duro, luego te acostumbras. Voy de un lado para el otro. De hecho, me incomoda vivir en Estambul, en un lugar fijo. Delante de ellos hay un muelle. Ambos suben y Sanem dice, a mí me gustaría ir a vivir a las Galápagos, escribir mis novelas desde allí. Ambos toman asiento y Jan le dice, pues hazlo, escribe tus novelas y yo podré leerlas. ¿Sabes que en las Galápagos crían a los albatros? Sanem sonríe y dice, lo sé. Jan le dice, cuando sonríes, pareces una niña. ¿Cómo puedes ser tan pura? Sanem dice, no lo sé. Jan le pregunta, ¿tienes frío? Mi chaqueta está mejor en tus hombros que en mis manos. Sanem dice, gracias. ¿Sabes? Cuando estamos así, pienso que eres un buen hombre, pero luego recuerdo que usted. Jan la interrumpe y dice, pero yo, ¿qué hice yo? Sanem dice, porque despidió a Leila. Jan dice, no la despedí. Solo le di un tiempo. Sanem dice, sí, claro. Usted es un ángel. Jan dice, ¿a qué viene todo esto? Lo que tengas que decir, dilo. Sanem dice, lo que quiero decir es que usted es mi jefe. Y Jan la interrumpe y le dice, ¿sabes? Mejor desde ahora solo seré tu jefe. Jan se pone de pie y recibe una llamada del hotel. Jan dice, gracias. Él corta la llamada y le dice a Sanem, el auto está listo. Vámonos. Sanem se pone de pie y va con Jan camino al hotel. Pasan las horas y vemos a Jan conduciendo su auto. Sanem estaba dormida. Jan la despierta y Sanem le dice, ¿dónde estamos? Jan le dice, en tu casa. Sanem le dice, ¿cómo sabes dónde vivo? Jan le dice, tu madre te llamó mientras dormías. Ella me dio la dirección. Se preocupa por ti. Jan detiene el auto en casa de Sanem. Todos los vecinos salen a ver a Sanem y a Jan, ya que él es un fotógrafo famoso. Ayhan, la amiga de Sanem, corre hacia Jan y lo saluda. Sanem dice, gracias Jan, ahora sí ya puedes irte. La madre de Sanem le dice a Jan, no, ven, te invito a tomar una taza de té. Jan dice, está bien. Sanem dice, no, no. Él tiene cosas que hacer. Otro día aceptará la invitación. Ahora tiene que irse. Jan solo mira a Sanem y dice, sí, está bien, ya tengo que irme. Él se despide de la madre de Sanem, sube a su auto y se va. Sanem le grita a todos los vecinos, se acabó el espectáculo, ya entren a sus casas. Sanem entra a su casa con su madre y es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Jan limpiando sus cámaras en el estudio de su casa. Afuera, en todo el patio, están el equipo de producción de la agencia de publicidad. Hay muchas ropas y están alistando todo para las fotos que se le tomarán a la modelo Arzu. En ese momento llega Leila. Jan la recibe y Leila le dice, Goulis me llamó, me dijo que usted quería verme. Jan dice, así es. Ambos toman asiento y Jan le dice, no entiendo nada, de todos los computadores, el tuyo es el único del que se sospecha. Desde tu computador se enviaron mensajes a Aileen con información confidencial. Leila dice, lo sé, pero yo no fui. Jan le dice, lo sé, porque estuve revisando, investigando y tú estabas de vacaciones cuando eso sucedió. Además, ayer Aileen estuvo a punto de robarnos otro proyecto relacionado con la modelo Arzu, pero tú no estabas en la oficina. Es por eso que confirmé que tú no eres la espía. Pero de algo estoy seguro y es, alguien que tú conoces, ¿a quién dejaste usar tu computador? Leila le dice, no sé, cualquiera pudo cogerlo, en mi computadora hay mucha información, pero se lo prometo, yo le ayudaré a encontrar al espía. Jan le agradece. Leila se pone de pie y cuando está por salir de la casa, justo entra Sanem. Ella ve a Leila y le pregunta, ¿qué haces aquí? Leila le dice, el señor Jan me regresó mi empleo. Sanem sonríe y la felicita. Leila le mira los labios a Sanem y le dice, ¿cogiste mi pintalabios? Sanem se pone nerviosa y se va corriendo hacia dentro de la casa. Leila le grita, no vuelvas a coger mis cosas. El capítulo acaba con Sanem, Deren y JJ se acercan a Sanem y Deren le dice, hoy serás la ayudante de la modelo Arzu, harás todo lo que ella diga y necesite. Sanem dice, no quiero hacerlo. Deren dice, ¿perdón? JJ dice, sí lo hará, no te preocupes Deren, ella lo hará. Deren mira enojada a Sanem y se va. JJ le dice a Sanem, ¿quieres que te despidan? Tienes que hacerlo. Sanem enojada va hacia Arzu, quien estaba siendo maquillada. Sanem la mira algo enojada, ya que ella sabe que Arzu está interesada en Jan. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.